Yo, yo Grace Cole Dale play a la music DJ Gordy Whiskey, Andel Tala, Dementes Yo Abusando Sé que no toleras Me he venido Y sé que lo que quieres Es me he muerto Pero te aguanto Este amor Verán como los quemó en mi infierno Lírica Te haré ver Como un buen cantante Se hace valer Estoy en la cima Y te veo a él El túnel se espera Y jugaste con fuego Dame esto No quiero luego El discurso de los nazis era breve Así que esperen para que observen malas en relieve Un magazine de rimas Atrevidas Ando nebuliando a ver una cima Y es hora De arreglar cuentos Esta tormenta Anda con sus herramientas Esperando que hagas un intento Porque este sargento no vive del cuento No está atento Dispara Y te pasas eso al olvido Baila en el cuento Baila en el cuento se trastornado, le tiro un besito y la guiña te lao. ¿Cómo te gusta decir? Óyeme Benny, tírame ritmo, cuando lo escucho me pongo agresivo. Esa chica quiere bailar conmigo, o si no quiere probar tu poco lo mismo. Ella me bromoce y rosa conmigo, y eso me provoca chupar el ombligo. Total, con tu atención me voy a quedar, todos los hombres con tu cuerpo se pelían. Si estás de luz se te mueve cheguela, y si estás caliente pues abreme las piernas. Si te subes la camisa yo te sobro la vela, y una cintecita caen que la cantera. Si te bájate, súbete pegada a mi cuerpo, ahora en el disco llena lo más violento. Caen a ver los nenes del momento, y entonces si te sientas te voy a dar lento. Cheguela me gusta cuando me tocas, y con tus mangas así verme rosas. Quiero probar los besos de tu boca, y lentamente quitarte la ropa. Te enamora hasta que te vuelvas loca, yo se que te gusta cuando este hombre te toca. Suéltate, sedúceme, enséñale a estos hombres que lo sabes mover. Quítate, ves muy bien, me descontrolas muy bien, y si estás caliente prepárate parce. Si él está, si él está condenado a morir. Va que al matarte, como el loco calma que con prisas no llegas a ninguna parte. Va que matarte, si Dios puso sus manos en ti. Va que matarte, va que matarnos, va que matarnos, va que matarte. Yo me vine a todo aquel que ha aventurado, aquel que de las manos de mi Cristo ha sido salvado. Lo que dice que no se convierte porque no lo siente. Si el diablo los toca primero, muere inconscientemente. En la masacre riflen los que obran, y sin dinero debes en las calles como las te cobras. La calle es muerte, el infierno es la tierra. Y el que esté libre de pecados tira en las primeras piedras. Mundo latente, donde habitan mis sicarios. Y todos viven por la muerte de mis padres en el Calvario.